Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir, adorarte para mi fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Siempre fuiste la razón De la razón de me existir, adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de tu amor Es la historia de tu amor Tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!